Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar Hola que tal amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video Yo soy AndriFacito y por fin chicos me sale bien la presentación Créanme de que hasta estar tamudeada en hablar O sea es que estoy super emocionado chicos Bueno, las noticias que les vengo trayendo el día de hoy Primeramente, como dice en el título chicos El día de hoy les voy a enseñar a como tener ítems en Roblox Como tener ropa, como tener accesorios, muchísimas cosas más Incluso, o sea es un video muy épico Por eso me tiene tan emocionado Al igual que también les tengo una sorpresa super genial Pero bueno, bueno son dos sorpresas, son dos sorpresas La primera, chicos vamos a estar subiendo videos todos los días Si, así como lo escuchas Todos los días vamos a estar subiendo videos aquí en este canal Y se que les va a gustar, se que les va a encantar Van a decir Andriy cuantos videos Pues ahorita les vengo trayendo un video diario Así que perdonen si tal vez esperaban como antes Que subía 3, 4 videos O sea era una tremenda locura, no? El día de hoy estamos subiendo un video diario Así que estén pendientes del canal todos los días, pasen por YouTube Chequen el canal que siempre va a haber video diario Y la segunda sorpresa chicos Es de que miren, miren nada más esto Además de que acabo de cambiar de look Bueno, miren tengo 7,338 Robux en mi inventario O sea, wow, o sea en mi inventario tengo 27,000 Pero en el grupo tengo, bueno le metí 10,000 y llegaron 7,000 O sea, mucho, mucho, mucho Robux se quedó, se quedó Roblox Bueno, no le metí 10,000, le metí y cacho, o sea casi 10,000 Y pues tenemos 7,000 Robux en el grupo chicos Esto va a estar muy interesante ya que si tú quieres Robux Lo único que tienes que hacer es dejar tu like en este video Suscribirte y comentar tu nombre de Roblox en los comentarios Yo simplemente me voy a ir en los comentarios que les voy a mandar Robux Si tú hiciste estos 3 pasos, como les digo Es darle like al video, dale like ahorita mismo Participa en todos los videos que todos los días voy a estar dando ganadores Así que, pendientes Y otra cosita Voy a estar haciendo videos todos los días Digo, voy a estar subiendo videos y haciendo directos en la tarde todos los días Así que, bien pendientes Y pues nada, estoy bien emocionado chicos Estoy bien emocionado de regresar en el canal Y yo sé que les va a gustar mucho todo lo que seguían O sea, tengo muchísimas sorpresas Pero bueno chicos, ya que vamos a empezar con este video Quería avisarles chicos De que, como ya saben Roblox lanza promo code Si tú no sabes que es un promo code Déjate, explico Por los promo codes chicos en Roblox Pues simplemente te metes a esta página Que es la página de los promo codes Pones un código aquí donde dice Interview code Y te da ítems gratis Y si tú quieres saber todos los promo codes nuevos Todos los... O sea, en la descripción chicos Les voy a dejar una página Que cada vez que sale un nuevo código Ahí lo ponen Y cada vez que un código deja de funcionar Lo quitan Entonces esa página es la más actualizada Cada vez que sale algo nuevo Ahí lo ponen Todo eso Yo de ahí saco los videos Incluso les quiero invitar chicos Ahí lo van a tener en la descripción Entren todos chicos Ya que salieron promo codes nuevos Y pues los voy a estar trayendo en los próximos videos Así que estén pendientes chicos De la página esa Incluso yo siempre Cuando voy a checar Si hay salido un nuevo promo code Cada semana, cada día Estoy checando la página Solamente entro al link de la descripción Y pues ahí estoy checando Así que a ustedes igual se las dejo ahí Para que la tengan anotada en su computadora Y pues simplemente cuando digan Oh, habrá salido un promo code nuevo Pues simplemente entren en esa página Que es la mejor chicos Así que Chicos, el día de hoy les vengo trayendo un tutorial Bastante épico Vamos a comenzar ahora sí con el video Ya saben, participen Dejen su like en este video Para participar por los Robux Que estamos regalando en todos los videos Y pues nada chicos Vamos a comenzar el día de hoy Chicos, pues nada Yo sé que ustedes alguna vez Se han metido a un juego Y miran a jugadores así como Miren este El Hugo Pro Que es un moderador Miren a este Que miren a este Bueno, esta no Pero miren a este O sea Están súper personalizados Y yo sé que tal vez Tú eres uno de estos Como el Elvin Que se mira súper Súper de FAO Yo sé que Yo he tenido ese problema Que digo Pues quisiera cambiar más mi personaje Pues chicos Si tú quieres tener Nuevos ítems Lo único que tienes que hacer Es entrar al catálogo Muchos van a decir No, 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 no No, no entres al catálogo Que cada vez que entro Todo dice Robux Todo dice Paga aquí Paga allá No chicos Pues nada El día de hoy les voy a hacer El tutorial definitivo Bueno Lo único que tienes que hacer Ya que entres al catálogo Es darle aquí en buscar Le das enter Yo sé que esto Tal vez tú Ni siquiera O sea Yo sé que muchos de ustedes Ni siquiera Ni siquiera se meten a estas partes Se puede decir Entre comillas ocultas Porque son nuevos en Roblox O incluso porque Pues se meten al catálogo Y ven que todo cuesta Que tienes que meter dinero al juego Y tal vez tus papás No te dejan meter dinero O cosas así Que solamente estás esperando Para tu cumpleaños Para que te den Para meter dinero a Roblox Pero chicos Lo interesante Si te vienes aquí en relevancia Te das de menor a mayor precio Y como pueden ver chicos Acaban de aparecer cosas gratis Si Además De que tú pones los promo codes En la página que yo les enseñé Y te dan cosas gratis Aquí también chicos Aquí también te dan cosas gratis Roblox Como pueden ver Incluso acaba de salir Este sombrero De China China number one Y pues nada Como pueden ver Hay bastantes cosillas Hay bastantes cosas A ver Uff Perdonen chicos Me vine para acá Ahorita creo que estamos En la sección de accesorios O cosas variadas Y pues aquí ustedes Lo que pueden hacer Es agarrar todo chicos Yo les recomiendo Que agarren todo Y van a decir Android pero solamente Sombreros No se preocupen De que ustedes Pueden hacer esto A ver vamos a vendernos Acá en ropa Y camisas Ya configuradas Si o sea Tú te metes a camisas Te aparecen camisas gratis Si tú te quieres meter A pantalones Te aparecen pantalones gratis Si tú quieres meter No se Accesorios A ver vamos a meternos Accesorios Te aparecen accesorios gratis Caras gratis Como pueden ver O sea Ya es cuestión De que ustedes Estén checando Todas las categorías Y estén viendo Las cosas gratis Que están en cada categoría Ojo Estoy haciendo este tutorial Yo se que muchos van a decir Android pero yo ya llevo Dos años en Roblox Y ya me sabía eso Pues obviamente chicos Y yo se que Así como yo Hay muchas personas Que ya tienen experiencia En el juego Y que pues ya se saben Las cosas nuevas Así como que Digo ya se saben Las cosas antiguas Pero yo se que A jugadores nuevos No se saben esto Incluso también Quería comunicarles De que van a decir Android pero yo ya me sabía Lo de este video Pues la página No te la sabías Yo se que Bueno a lo mejor si Porque si eres pro de Roblox Ya te sabías la página Porque es una página Solamente para pros Pero bueno chicos Igual Ahí se las dejo La página en la descripción Les recomiendo chicos De que Ustedes Ya que entren a la página O sea Les aparece este botoncito De darle En Marcadores Marcadores Es para que te aparezca aquí Como a mi me aparece en esto Les aconsejo Meterla en un marcador Para que la página Siempre O sea Estén accesando De manera más fácil Les aconsejo Que agreguen la página De marcador Para que así puedan Accesar más fácil Y pues así No tenga la mayor complicación Solo digas Pues estoy jugando a Roblox Y pum Te metes a la página Checa si hay promo codes nuevos Y pues igual También suben todas las noticias Todas las cosas nuevas Se actualiza un juego Se actualiza esto Se actualiza el otro Y pues siempre la están subiendo Así que igual Es una página Súper épica Súper genial Que pues es conveniente Tenerla de marcador Porque o sea Ustedes van a estar checando Cada vez que sale Algún nuevo promo code Se las dejo en la descripción Entren todos Como les digo Es una página Bastante épica Incluso están saliendo No que salió esta cosa gratis No que salió esta cosa gratis O sea La página está bien actualizada Incluso también Quería comentarles De que tienen los códigos De Adobe O sea La página sube todo 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 Cada vez que en un juego Están actualizando Regularmente yo saco Muchas ideas de los videos De ahí Y pues Tal vez las van a estar viendo En los videos Así que por nada chicos Muchísimas gracias Por ver este video Yo me despido Lo quiero mucho Los quiero mucho Nos vemos mañana En un video nuevo Ya saben Dengan su like chicos Para participar Por los Robux Que tenemos 7300 Y vamos a estar regalando A todos Solamente les invito A que se unan al grupo Para yo poder hacer Las transacciones Ya saben Se llama Andro y Facito Followers Lo tienen en la descripción Y por nada Sería todo Hasta mañana Bye ¡Suscríbete al canal!